Como nuevo estudiante, es cierto que las primeras semanas pueden ser un poco confusas. Hay un montón de información y es normal que te puedas estresar o que la universidad te pueda imponer un poco. Si te apetece conocer gente nueva y vivir nuevas experiencias, el programa Mentoring es para ti. El objetivo del programa es haceros más fácil la transición al mundo universitario. Todos los mentores estaremos aquí para resolver vuestras dudas y todo estudiante nuevo podrá tener un mentor. Otro de los beneficios de este programa es que podrás participar en eventos exclusivos para mentores y estudiantes. Una vez inscrito en el programa, se te asignará un mentor. El programa Mentoring comienza en septiembre, en los días de bienvenida, y acaba en diciembre. Al principio tendréis un contacto regular con vuestro mentor y después dependerá de vuestras necesidades. Anímate e inscríbete en el Mentoring Program. El programa Mentoring El programa Mentoring El programa Mentoring El programa Mentoring